hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos que debutó en barcelona el primer coche totalmente eléctrico de la marca de electrónica china xiaomi y bueno ahora pueden saludar al nuevo su7 y bueno ya de manera oficial el primer coche totalmente eléctrico de la marca de electrónica especialista en teléfonos móviles xiaomi llegó a barcelona y bueno tiene como largo casi 5 metros y se va a ofrecer con dos variantes una que tendrá 300 cv y otra más prestacional que tendrá 673 cv con autonomías que llegan hasta tener 800 kilómetros y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno al fin se pudo ver en vivo y en directo y cerció cercionarse de que ya no es una maqueta sino es un automóvil real que llegará primero al mercado chino durante este año y en dos o tres más al resto del mundo y bueno se trata del esperado del esperado automóvil de la empresa tecnológica china xiaomi llamado su7 y bueno este vehículo ya debutó en españa en barcelona de donde es esta misma página web ganadre ver españa en el móvil world con congress 20 24 en su inauguración y bueno no en balde el eslogan que preside este stand es human for car for home y lo único que le queda a este gigante de electrónica chino para tener todo conectado según su cio existen de 700 millones positivos del llamado internet de las cosas al entorno el chat de chaomi en todo el planeta y era un vehículo y bueno una plataforma giratoria en el centro y le están sustentada a este sedán cupé o berlina como quieran decirle que recuerda que recuerda al taikan de porsche y al tesla model 3 aunque más grande y bueno según la marketing manager de xiaomi españa en el y de navia esto es lo que ella asegura para crear el su para crear el su 7 nos hemos nos hemos traído a los mejores expertos de todos los campos porque no es lo mismo hacer un móvil que hacer un coche hemos sido a por el mejor diseñador de bmw al mejor técnico de mercedes todos ellos han formado un instituto de y y más te de xiaomi para poder proveer a nuestro coche la mejor de la tecnología ellos llevan trabajando tres años y este es el resultado es todo como lo hace xiaomi una vez que a nuestro cio se le ponen al se le pone algo en la mente va por va por ello sin dudarlo imagínate cuando nosotros empezamos en 2010 de serio de cero y todo lo que se ha construido desde entonces hacer un coche en tan poco tiempo se se me hace algo como algo mágico y espectacular y la u y la idea de nuestro cio es que ésta sea una nueva línea de negocios que no sé qué y no se quedará en un solo modelo bueno como sabemos pero no sólo pero no sólo de magia vive este el mercado europeo uno de los grandes pero que se pone a los fabricantes pequeños que ya están vendiendo coche precisamente en europa es que puedan ofrecer una post venta con garantía y bueno ya esto contesta la mismísima navia es un nuevo mercado que tenemos que crear es un nuevo mercado y tenemos que crear toda una infraestructura a su alrededor precisamente precisamente por eso tardaremos en sacarlo el mercado internacional primero estará en china y allí y allí veremos que necesitamos para lanzarlo todo el mundo bueno conocemos este vehículo que se pone durante estos días en el mwc es el tope de gama y anuncia unas características que son bastante interesantes bueno tiene 11 sensores y cámaras que permite hacer un aparcamiento a vista de pájaro solo en todos movimientos eso asegura el responsable me dice bueno eso asegura el responsable el están y también que y también aseguran que el que alcanzará 265 kilómetros por hora velocidad máxima tiene como potencia 800 tiene como autonomía 800 kilómetros combinada y que es capaz de frenar decir de 100 a 0 kilómetros por hora en 33,3 segundos bajo su llanta se pueden ver unos frenos marca brembo su carga rápida su carga rápida permite hacer 200 kilómetros con 5 minutos enchufado y más de 500 kilómetros con 15 minutos de carga y bueno lo cierto que hasta su debut en barcelona existieron diferentes filtraciones y la expectación fue máxima su denominación su 7 hace referencia speed ultra 7 y es un un sedán tipo cupé totalmente eléctrico que supone el primer acercamiento del mundo automotriz a la famosa marca de electrónica china que hasta ahora conocía conocía principal que hasta ahora se conocía principalmente por sus teléfonos móviles aunque también ha demostrado saber hacer aparato tecnológico y el electrodoméstico de todo tipo y bueno es por eso que lanzarse el mundo de los automóviles será simplemente cuestión de tiempo y es como en el resto de campos xiaomi llega con una intención de de triunfar aquí con un producto que lleva harto tiempo en desarrollo atractivo en su diseño y por supuesto bastante tecnológico y avanzado en sus entrañas de la que ahora se descubrirá cada uno de sus detalles clave y bueno el primer vehículos de chao mi tiene como largo 1,99 metros como ancho tiene 1,96 precisamente cifras que lo hacen rivalizar con el tesla model s en menor medida y con el hyundai unix 6 y bueno se encuentra se encuentra aquí un diseño de berlina de o sedán como quieran decirle tipo cupé deportivo y elegante más incluso que el de muchos otros sedanes totalmente eléctricos en la que se estarán en la que todo el mundo estará pensando pero que a la vez muestra detalles familiares que recuerdan a a coches de otros de otro de otra máquina bastante varopinta como el 720s mclaren por la forma los faros y la parte frontal con marcados pasos ruedas o el fromeo 8c por sus por sus retrovisores al porsche taycan por su fluida línea lateral y hasta alto charger por la forma de la iluminación trasera dependiendo de qué variante en la parte superior del techo hay una pequeña protuberancia que esconde un avanzado radar lidar como ya se vuelvo con su modelo x 90 y bueno como sabemos este este atractivo diseño que va a llegar acompañado con llantas de 20 19 o 20 pulgadas también está bastante bien pensado con respecto al nivel de eficiencia con un sobresaliente coeficiente de 0,195 cd y funcionalidad no sólo con un amplio y tecnológico y tecnológica se sección interior que se verá ahora de la mano de una batalla 3 metros sino también por la presencia de dos maleteros uno detrás con estas 507 litros y otro la parte frontal con 105 litros adicionales tollo en conjunto que se queda unos 200 kilos en la variante base y en la variante de tope gama de 2025 y bueno aparte de eso este modelo posee diferentes posibilidades de personalización y configuración tal y como se aprecia en un catálogo como pinzas pintadas en color amarillo gris freno marca brembo techo panorámico de cristal tapicería de cuero en cuero blanco rojo y fibra de carbono para sus retrovisores y bueno todo el apartado de xiaomi por supuesto hablando del por supuesto del apartado de xiaomi acerca de la del tecnológico no se iba a descuidar de hecho se buscó poseer la misma experiencia en sus smartphones con un software basado en una nueva capa de personalización al hyper os compatible por supuesto con apple carplay airplay y android auto y bueno esta experiencia de usuario se traslada a una sección interior moderna y minimalista protagonizada por una enorme pantalla central de 16,1 pulgadas y resolución 3k en formato horizontal a la que por cierto como puntazo genial se puede acoplar fácilmente un módulo de botones físicos debajo perfecto para todos aquellos a los que no les gusta manejar la climatización en marcha mediante la pantalla una pantalla táctil y bueno esta es sólo una muestra del nivel de personalización que posee para poseer esta sección interior también en la parte posterior donde se pueden instalar donde se van a poder instalar tablet para los pasajeros de la parte atrás con la que manejar el sistema y bueno para la conducción la gran pantalla central se con se complementa con una con un pequeño tablero de mandos digital en un formato bastante panorámico de 7 pulgadas bien bien acompañada por una genero por un generoso head up display de 56 pulgadas bueno a parte de todo este apartado tecnológico a nivel de infoentretenimiento también se posee una importante apuesta también a nivel de conducción y más concretamente a la conducción autónoma a la que no le tengo nada de confianza apoyándose en tecnología de vidia un procesador cual con esta dragon 82 95 y el y el mencionado sensor lidar aparte con otras con otras tantas con otras tantas cámaras de alta definición sensor de proximidad y ultrasonico y bueno todo ello además acompañado con inteligencia artificial capaz de analizar y actuar en diferentes situaciones para mejorar la seguridad al volante y bueno a nivel técnico este modelo estará disponible inicialmente con dos variantes como base estándar la su7 con tracción trasera y un tren motriz llamado v6 compuesto por un motor hyper engine que tiene 220 kilowatts lo que equivale a 299 cb arquitectura 400 voltios una velocidad máxima que tiene 210 kilómetros por hora y bueno por encima de él estará el sv max con el tren motriz v6 s compuesto con dos motores hyper engine para una tracción total con una potencia 495 kilowatts lo equivalente a 663 cb y como par máximo tendrá 838 nm arquitectura de 800 voltios y capaz de funcionar hasta 21.000 revoluciones por minuto y bueno con esta fórmula llega que tiene como con esta fórmula tiene como velocidad máxima 265 kilómetros por hora y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan sólo 2,78 segundos y bueno lo que es autonomía también existen diferencias porque la variante acceso recurre a una batería lfp dvd que tiene como capacidad 73,6 kilovatios hora de modo que será capaz de ofrecer en torno a 668 kilómetros como autonomía mientras que la versión max opta por una batería nmc de catl con 101 kilovatios hora que declara unos 800 kilómetros hay que tener se debe se debe tener en cuenta que esta cifra autonomía son bajo el ciclo de homologación chino por lo que se puede esperar algo más algo algo más laxas y bueno en todo caso la tecnología de 800 voltios que va a garantizar una carga realmente rápida llegando a obtener 390 kilómetros con autonomía como autonomía en tan sólo 10 minutos bueno a estas dos versiones se va a sumar se va a sumar en un futuro otras dos la primera ya estará en 2020 la primera ya en 2025 se va a llamar v8 s con un motor que será que tendrá que tendrá 27 mil 200 revoluciones por minuto cifra superior a la de cualquier a la de cualquier coche totalmente eléctrico de hoy en día y esto se sólo será el principio porque ya que la marca xiaomi también tiene en mente otro motor que será capaz de funcionar a la a la tan sólo 35 mil revoluciones por minuto y bueno xiaomi ha anunciado que este modelo ya entró en fase de producción de para una comercialización que como se imaginará como todo el mundo se imaginará va a arrancar en china sin detalles de por el momento de su llegada a otro mercado y por supuesto tampoco con los precios y bueno por el momento en el gigante asiático ya se abrieron las reservas con una con los primeros ejemplares bajo la llamada funder edicho que va a llegar el siguiente mes de febrero y bueno con esto me despido adiós como fuera chao